La locomotora de vapor número 844, la última en su tipo construida para la empresa ferroviaria de Union Pacific, se encuentra en exhibición en la ciudad previa a continuar su recorrido por Nuevo México, donde será mostrada como parte de las celebraciones del Estado que cumple un centenario de vida. Su exhibición en El Paso estará disponible solamente el día martes de 9 de la mañana a 5 de la tarde en las instalaciones de Union Pacific, ubicadas en el 2211 Nord Piedras. Este fue un evento que hicimos con el Estado de Nuevo México, pero para las personas que conocen las vías del perrocarril, antes de ir al sur de Nuevo México, tienes que parar aquí en El Paso. Entonces tuvimos este plan de parar aquí en esta comunidad para que las personas de El Paso pudieran venir, ver a nuestro tren y también ser una parte de la celebración. La locomotora número 844 fue puesta en funcionamiento para el transporte de pasajeros en el año 1944 y hasta 1957, cuando fue utilizada solamente para el traslado local de carga en Nebraska por un par de años más. Esta locomotora desde los 40 ha seguido trabajando, puede ir 110 millas por hora y nunca se ha jubilado, siempre ha trabajado en una manera u otra y ahorita está trabajando para varias celebraciones que tenemos. Ahora, para este recorrido, la locomotora estará visitando primordialmente los estados de Nuevo México y Arizona, en una gira de 32 días que inició el pasado 29 de octubre, partiendo de Cheyenne, Wyoming, donde es resguardada y viajando por un total de nueve estados. El paso empezó porque aquí había un cruce de ferrocarril y como puede ver, seguimos siendo una ciudad con muchos ferrocarriles, con mucha industria de trenes y por eso es una buena manera, muy bonita, de estar celebrando nuestro pasado, pero también recordándonos de nuestro futuro. Para Diario TV, Carla García.